¡Suscríbete! No, lo que quiero decir con esto Que no van a gastar todo el mundo Ni pagando Porque vamos a gastar ahí Los jerarcas Que se ha ido más lejos De República Dominicana Se llama Capeldo Y ahora lo vamos a sobrepasar Porque yo sé que los que están allá al lado mío Meten mano Yo tengo mis enemigos al lado mío ahí Tengo, enemigo no, gente que no nos hablamos Porque es enemigo del diablo El enemigo mío no estuviera vivo Pues sí, mira ¿Cómo te digo? Sin chimene y nada Todos los que estamos ahí en Ipo Y todos los que están ahí Metí en mano en ese tiempo Yo confío en lo mío Y en lo de Ipo Que ya lo he visto, está durísimo Durísimo, no sé Yo confío en lo mío Yo te puedo asegurar Que ese Gracias por ver el video